Volvimos hoy a la casa donde vive el señor Alcides Serrano, sus hermanos y su señora madre en el barrio Galán. La generosidad de los ocañeros por medio de nuestro canal comunitario permitió que hoy hiciéramos entrega de un mercado a estos adultos mayores que necesitan de la ayuda de los ocañeros. La señora Flor María, con su ternura y sus manos de mujer llena de Dios, nos agradeció de corazón este acto de amor que hemos tenido para con ellos. El señor Alcides Serrano aprovechó la ocasión para dar también los agradecimientos por esta noble causa. Muchas gracias, yo les agradezco a ustedes, que yo me los bendiga y me los cuide todos los santos días que amanezcan, muchachos. Estas son obras de caridad que ustedes hacen con nosotros aquí los viejitos. Así es que no les deseo, ¿entiendes? Sino que suerte, que nos lo favorezca por esta visita que nos hacen ustedes aquí a nosotros. Que tú sabes que esto no lo hace, no lo hace tu mundo. Así es que recibimos, ¿entiendes? De parte de ustedes, una felicidad muy grande. La señora Flor María, el señor Alcides y sus hermanos siguen con dificultades en su salud y cualquier ayuda que se le pueda brindar es de mucha felicidad para ellos. Nosotros aquí siempre somos enfermitos. Mi mamá y yo mantengo con esta vaina y este ahogo. Que a veces mantengo en cama, ¿entiendes? Porque a veces me trata la respiración, una tos que me da de noche. Pero bueno, hoy vamos, hijo. Así es que por todo esto que ustedes hacen con nosotros, que Dios nos los bendiga. Muchachos, es el único. Dios ama a quien da con alegría. La señora Flor María requiere también de una silla de ruedas. Las personas que puedan ayudar se pueden comunicar con Azucap TV San Jorge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!